Con Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. Muy buen resultado para el equipo colombiano en su salida frente a Brasil en el marco de esta eliminatoria mundialista. Sí, ya que no se pudo ganar en Venezuela frente a un rival, pues, al que teníamos que vencer, pues, se recuperó un punto en la ciudad de Barranquilla. En un partido que me pareció muy interesante por la forma como se planteó el juego. Un par de equipos respetando la pelota, sí, con fricciones, pues, es normal realmente en el fútbol que se dé uno que otro roce. Pero fue un partido interesante desde ese punto de vista, ¿no? Partido muy leal. Y un juego donde Colombia miró los ojos al equipo de Brasil. Lo decía en el comentario anterior, el fútbol de Colombia tiene esa particularidad. Se potencializa ante los grandes y se minimiza ante los chicos. Por eso hace rato nos confundimos con equipos aparentemente más débiles que nosotros. Por historia, por la calidad de los jugadores y demás. Pero vale decir que ante una Argentina, Uruguay o Brasil nos crecemos y a veces sacamos puntos que son interesantes como este, que en gran parte le va garantizando a Colombia la clasificación al campeonato mundial de fútbol. Un primer tiempo donde las fuerzas estuvieron muy equilibradas, muy equiparadas. Donde cerrando la primera mitad viene una jugada de desconcentración de la zona defensiva colombiana. Ahí Neymar nos hace la fiesta, sirve para William. Y William determina fusilarlo. Al arquero Espina paraliza el vestuario ganando 1-0. Pero la reacción de Colombia en la parte complementaria fue interesante. Y nuevamente Falcao se convierte en un jugador determinante para el equipo nacional. Cuando Falcao no hace goles es simplemente porque la pelota no llega al área. A Falcao hay que surtirlo, hay que darle balones, hay que dejarlo de cara al rival y con alguna ventaja. En esta oportunidad es una magnífica jugada de James Rodríguez que ha hecho un taco. Luego Santiago Arias que mete un centro al primer palo. Y ahí está la gran habilidad de Falcao. Es decir, cómo adelanta, cómo va a atacar la pelota y cómo remata en un giro excepcional de cabeza. A un costado imposible para el arquero del equipo brasileño. Uno por uno la pizarra y el resultado ya nos interesaba. De ahí más Colombia manejó el balón. Ese gol nos sirvió muchísimo desde el punto de vista anímico. Luego entra Chará, entra Teo. Y terminamos jugando como en familia. Abrazaditos por ahí, más de una vez James con Falcao como que arreglemos por las buenas. Y al final Brasil conserva su invicto de 10 fechas. 9 partidos ganados en línea, ahora empatado de visita. Y Colombia se alza con un punto muy interesante. Lo de James Rodríguez es interesantísimo, no se puede negar. Una cosa es Colombia con James y otra sin James. El partido de Fabra ha sido realmente excepcional. De pronto la gente se olvida mirar a Fabra. Pero tanto en ataque como en defensa jugó muy bien al fútbol. De modo que nos damos por bien servidos. Un empate era un buen resultado. Perder era fatal para el equipo colombiano. Como quiera que no se ha ganado en Venezuela. Pero bueno, ahí estamos. Y cada vez parece más cercano el viaje a Rusia. Reconociendo que el técnico de Brasil Tite dejó en el banco jugadores como Gabriel Jesús, como Cuchinho, como Casimiro. Que regularmente son titulares. Los ingresó ya cuando el partido estaba bastante definido. De modo que me parece que todos quedamos contentos con ese empate ante Brasil. Un partido que regularmente es uno de los perdibles. Por lo menos así lo he hecho. De Taquito con Marino Millán.